Y recuerden, mis queridos alumnos virtuales de la clase de canto de la profesora Josefina Tchaikovsky, no se dejen de llevar de los cantantes de Edembo y Requetoneros que andan por ahí montados en carro deportivo y tirando dinero para arriba, aunque ustedes se mueran de hambre, aunque los cantantes clásicos se mueran de hambre, tienen que seguir insistiendo, ¿entendido? Así que muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. ¡Chao! ¡Adelante! Vaya, ¿cómo estás, profesora? ¿Cómo estás, querido alumno? Papito La Hielba. ¿Perdón? Papito La Hielba. Ah, bueno. Vine a inscribirme porque yo quiero, vaya, saber de música, yo quiero ser dembocero. Yo tengo 35 canciones escritas por el Miss. No, mira, estas son clases de canto clásico, aquí tú vas a aprender a cantar ópera, 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 ópera. ¿Qué es eso? Es una enfermedad ópera, ópera. ¿A quién hay que oír que ópera? Ese es un tipo de canto, de forma de cantar. ¿Usted conoce a Pavarotti? ¿Usted conoce a Andrea Bocelli? Andrea, ¿esos son reggaetoneros? No, 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 son cantantes de ópera. No, yo no. Eso que, usted puede ser tan grande. ¿De dónde tú vienes? Yo, de Gualey abajo. ¿De dónde? Gualey abajo. Me suena, me suena. Donde pasa el metro. Ay, que la bola rollo hondo por Piantini. No, 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 eso ahí, por una entrada ahí, es un, se saca un puñal, es un puñón por ahí, la entrada. Ah, bueno. Por ahí se usa sacalenguas, saca, vale. Ah, bueno, es bueno, tiene la inscripción gratis. Bien. No se preocupe. Porque yo quiero ser, yo quiero ser un honguito. ¿Qué cantante? ¿Tú te puedes ser grande? Oh, sí. Como aquellos, como Pavarotti. Pero quiero ser un honguito que aporta a la sociedad. Muy bien, así me gusta. Bueno, mi querido alumno, ya que está tan motivado, vamos a hacer alguna practiquita. ¿Le damos? Sí, ¿le parece? Déjame afinar ahora. Vamos a ver. Ah, ya. Eh, vamos, tenemos comenzado todavía. Ah. Quítaselo, gente, por favor, respeta la clase. Ya. Ok, comenzamos. La, 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 la. La, 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 la. Todavía. Ah. Ya, ya, ya. No, ya. Ah. La, 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 la. ¿Eh? La, 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 la. ¿Que yo haga eso? Tiene que repetirlo. Dale. La, 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 la. La, 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 la. Pi, 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 pi. Ri, pi, 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 pi. Yeah. Ah, pero. Desconecte, desconecte esa vaina. Ya, ya, ahí. Espérase. Yo creo que es ahí. Espérase que es un espíritu que se lo mete. Mire, yo supo. Usted tiene 20 años por tocando. Yo le voy a dar un botoncito y ya. Vamos a comenzar. Vamos a continuar. Mangú, mangú, mangú. Bueno, sin salami no puede haber mangú. Es lo primero. O sea, Favo. Bueno, pues está bien. Combínelo, combínelo. Mangú, mangú, mangú. Con salami un jugo de mavilla. Mi cantao. Yo canto mi cantao. La, 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 la. Perla Maciel. Esa es Perla. Eso va junto. Perla Maciel. Yo tuve una novia llamada Perla. Me recuerdo con él como ahora. No la voy a mencionar. Todas las menores a mí quieren mangáme. Todas las menores a mí quieren mangáme. Espérate. Hay una parte que es más difícil. Es la más difícil. Piña, comoña. Piña, comoño. El cumpleaños de ñoña. El maldito cumpleaños de ñoño. Me quillo yo. Yo me quillo. Un momentito. ¿Y por qué no me invitas al maldito cumpleaños? Hay que tener paciencia, por favor. Mantener la rectitud. Diafragma, diafragma. No, yo, no. ¿Qué es eso? Y todo ese arroz que tú has comido. Bueno, antes de venir para acá, yo me ajusté a un lucro de sardina. Querido alumno, ¿cómo? Pago fish. Ay, Dios, ¿qué fue lo que comió chicharrón? Pago fish. Eso repite. Pago fish. Eso repite. Bueno, entonces. Espérese, vamos a ver. El pollo, el pollo con la alita, la alita con el pollo. El maldito pollo está caro, así en la libra el pollo. Ay, padre, ¿cómo terminarán estas clases de cantos clásicos? A la 1, a la 2, a la 3. El maldito pollo está caro, así en la libra el pollo.